Los derechos de los jóvenes. Yo le preguntaría a usted, y a quien también quiera hacer uso de la voz, ¿y dónde están las responsabilidades? Porque lamentablemente en el México que nos toca vivir hoy, que es muy diferente al México que me tocó a mí vivir de joven, porque también en su momento fui joven, quinceañero, con todas las ganas de vivir que tienen los quinceañeros del día de hoy, pero hoy tienen a disposición lo que eran las revistas pornográficas en mi tiempo, hoy las tienen en el internet, abierto, sin ninguna limitación. El reto que nos ocupa el día de hoy en México desde mi muy personal punto de vista y la responsabilidad que tenemos como congresistas es cómo vamos empatando los marcos legales para que se den, por un lado los derechos, sí, pero por otro lado se den el cumplimiento de obligaciones y de responsabilidades. No podemos tener, y le pongo el otro ejemplo que me ha tocado subir a tribuna en paralelo, el derecho o no de pagar impuestos. Es una obligación. Todos queremos responsabilidad, todos queremos derechos. Queremos el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a tener agua, el derecho a la educación. Y nadie queremos pagar impuestos. Agua es ese pequeño, gran ejemplo. Lléveselo a la educación sexual, a los derechos de los jóvenes. Sí, están en su derecho, pero también tienen responsabilidades que cumplir. En dónde estamos fallando, en este caso, las instituciones, quienes hoy somos parte de una institución, como es el Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo a nivel estatal o a nivel federal. Pero en dónde está fallando la célula básica de la sociedad, que hoy mis compañeros están haciendo una ardua tarea de tratar, tratar de hacer lo que humanamente les es posible en una comisión de la familia. Hoy, ¿cuáles son las familias? Y esa es otra historia y otros temas a debajo. Porque la familia, pongo mi ejemplo, que a mí me tocó vivir una familia funcional hasta que mi madre quedó viuda, con cinco de familia. No había planificación familiar en ese tiempo, porque si no hubiera muerto mi padre hubieran sido diez o doce, ¿verdad? Pero entonces necesitamos ver el equilibrio que tiene que tener la vida misma, ¿no? Entre derechos, sí, pero también obligaciones. Ese es mi comentario. Gracias.